bueno padre no es vale no es el domingazo domingazo de post sí 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 de post llegó el post bueno es el post número 2 bueno rápidamente me levanté me levanté y me puse a grabar lo que era pigmentos algunos capítulos esta semana pues tendremos lo que es pigmentos en la serie que estoy subiendo no pigmentos resignó 4 tendremos el nombre crónicos tenemos mario kart de regreso a mario car y a mejores más también tenía ganas de grabar también carlitos duty a ver si me da el tiempo de grabar algo de carlitos duty no para la gente que le gusta la balacera cabrón de escena de crónica después vamos el capítulo número 49 casi llego ya al 50 lo que me comentaba un vato en twitter no y cabrón ya sea el 50 sorprendente mi pinche renegado digo sí que no llevo ya el 50 y te faltan como unos 10 y te faltan como unos pinches 10 capítulos para que termine ya el seno de crónica por fin no ya casi cumplo un año recuerdo cuando lo recién empecé la serie la serie voy a checar no dije a ver qué que youtuber habrá acabado la serie del género de crónicos y casi no encontré ninguno muchos empezaban y 5 y el capítulo 10 ya lo dejaban la serie no es lo típico no lo típico de un youtuber que empieza una serie y al a los primeros capítulos la deja y nomás encontré creo que recuerdo que fue un gringo que acabó como en 40 o 50 se me hizo muy pronto pero creo que estos capítulos sean muy largos y había otro que lo estaba subiendo no lleva como en 60 70 y creo que hace poquito la acabó la acabó en el capítulo número 100 el vato dijo en el 100 la cabo el pinche seno ley y es que es famoso ese pinche canal tiene un chingo de suscriptores el que lo acabó en el 100 pero bueno yo creo tardaron en unos 60 60 y tantos 65 capítulos creo que van a hacer para mí en el ceno le voy a estar subiendo así que bueno fue nomás quería comentar esto así de rapidito porque ya saben que el post pues trata de algún tema y posar con información del canal pero ya la información del canal pues ya la vimos ahorita en él en el comienzo verdad bueno el título del vídeo y ahorita se me ocurrió dije tengo miedo tengo miedo tengo miedo en este momento como ese pinche vídeo clásico de youtube del señor ese que lo querían lo querían llevar la placa bueno porque tienes miedo pinche renegado la semana pasada les comentaba al final del post les comentaba que que ya el ese programa de creadores de nintendo no ya estaba abierto abrir sus puertas lo que eran los latinos aquí en a los latinos a los latinos a los latinos y porque antes no se podía pues no más estaban para para los gringos y para los canadienses y pues ya abrió sus puertas a los latinos y pues algunos que se preguntarán no y renegado tú le vas a entrar a lo que es la el programa de creadores de nintendo porque pues tu canal es nintenderos 100% cabrón bueno nintenderos sí pero también tengo juegos de otras compañías que no son de nintendo verdad bueno ustedes entienden y pues bueno no la respuesta es no porque se preguntarán algunos bueno mejor que no me comentó el link que sí se fue cuando estamos en el stream creo de monster hunter me dijo eso de la del programa y me pasó la lista de juegos que según tú puedes subir nomás en con ese programa aunque también me había yo enterrado en algunos vídeos de comentar algunos youtubers y en algunos foros y esas cosas que según había como dos tipos de programas uno donde tú podías subir juegos de diferentes empresas o también pues de nintendo y otro donde tiene este tipo de nintendo creo algo así no me acuerdo una que era el contrato de 70 30 unos 60 40 no sé algo así no recuerdo verdad y pues yo me yo decidí ir a investigar qué pedo a la página esta pues la oficial donde está donde tú metes la solicitud de tu canal y pues ya empecé a ver los términos y ya empecé a ver que si tú querías entrarle a eso tenías que me mandaba la solicitud y ellos revisaban tu canal y checaban si si los juegos que tú tenías estaban en la lista si no estaban en la lista entonces de la rechazaban te decía no morro tú no puedes entrar a este rollo así que vuelve pronto o gracias por participar y solamente podías pues tener juegos de la lista de la dichosa esa lista la lista pues van juegos desde la nintendo clásica hasta la wii yu aparecen no parecen juegos como smash quién sabe por qué yo digo que porque a lo mejor trae como tiene diferentes personajes de otras marcas pues a lo mejor es por eso porque totalmente no le corresponde a nintendo yo creo no sé la neta y pues dije puta madre pues yo tengo un montón de vídeos que o de juegos que he subido que ni siquiera son de nintendo ya sea los cindy los call of duty etcétera 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 dije pues a mí totalmente me la van a rechazar igual ni igual ni siquiera pretendía meter la solicitud pero aunque quisiera por esta forma les digo me la van a rechazar también se supone que tienes que hablar bien de las de las de los juegos de nintendo y pues ellos revisan antes de que subas tu vídeo ellos revisan todo el pedo si está bien todo en regla pues aprueban el vídeo ya lo ya queda pues ya lo publican no les comentaba más que nada esto porque hace como dos semanas me dieron contenido de terceros en lo que fue en lo que es un vídeo de mario cargui y uno un stream 15 y cuando con el diego se llama la última reta me dio por sonidos de nintendo y pues dije a la madre hace un año que subí ese vídeo y apenas ahorita me vienen dando el contenido de terceros no no hay mucho problema por el contenido de terceros son simplemente no pues nomás te quitan lo que es el lo que el ingreso que obtienes por este vídeo y no mami ni un pinche penny dos pennies me van a dar por este vídeo pues diga no hay pedo no hay mucho problema a mí pues casi no me gusta tenerlos ahí los vídeos con contenido de terceros porque de repente te pueden pegar lo que es un strike aunque es un algo así como muy extremo verdad pero puede pasar quién sabe así que ese vídeo pues bueno ahí lo voy a dejar por el momento a ver qué le hago después es el único vídeo que tengo con derechos de terceros los otros los he borrado o los he resumido les he quitado lo que hace que me marque el copy y pues bueno por eso más que nada les comentaba pues ya tengo miedo y tengo miedo porque porque bueno quién sabe mejor cuando nintendo entre con todo con esta pinche y este pinche programa cabrón empieza a estar repartiendo lo que son contenido de terceros por todos lados no y estás imagínate que me lleguen contenido 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 y de repente me peguen un pinche strike a primer strike ya adiós a dos streams creo que si el primer strike te quitan los streams al segundo no sé qué más pasa y ya pues cuando te dan tres strikes pues adiós al canal te cierran el canal y pues ya mamó el renegado no adiós al pinche renegado no mames wey porque el renegado te vayas wey jajaja y bueno pues ya tengo miedo imagínate que pase eso pero no creo que pase hay que estar positivos y seguirle dando para adelante al 100 viejón al 100 pariente al pinche renegado ya por eso es manguera cabrón pues si el renegado pues le va a seguir dando todo este pedo les digo este ojalá no pase nada de eso no creo que pase nintendo pues bueno a los a los youtubers grandes que ni siquiera juegan nintendo le regalan los juegos y todo el pedo y pues a los youtubers que realmente se apoyan a nintendo los pocos youtubers nintenderos que hay pues eso si les está dando copy 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 strike y todo ese pedo una lástima pero pues ni modo no lo que podemos hacer nada no no hay nada nada pinche nintendo mamón muchos se quejan de que nintendo pinche nintendo es bien mamón soy subo un vídeo subo un vídeo de mario me va a dar strike pues no te da strike nomás te quita lo que es uno sin dedos de contenido terceros puede que en algún futuro te pueda dar strike pero por el momento no no pasa nada verdad el renegado tiene tiene vídeos así de nintendo y pues aquí está aquí todavía sigue ya tiene dos años en youtube y estoy aquí sigue bien bien firme bien firme pariente ya renegado deja de decir tus pinches palabras de manguera bueno más que nada eso les iba a contar si algún suscriptor o algún o alguien por ahí que vea este vídeo y ya tiene ya está en el en lo que es el programa este creador de nintendo pues que deje ahí su comentario no y diga que le como le va en ese programa aunque no creo ahora quién sabe quién esté adentro la venta desconozco quién esté ahí en ese programa por el momento el renegado no va a estar ahí aparte que ya tiene otro partner y bueno ese partner pues va a faltar rato para salirme de ahí y buscar nuevas nuevos nuevos objetivos son una mamá así nada no sé verdad así que bueno está llegando ya su fin de este vídeo espero les haya gustado yo pienso ustedes qué piensan de todo este pero el contenido de terceros acá de nintendo nintendo con sus mamás todas esas cosas pero pues bueno el vídeo de fondo pues será un vídeo de monster hunter 3 ultimate jugando y con unos desconocidos online matando un débil ju y pues bueno ya sabes que ya me despido nene ya me despido así que bueno nos vemos el próximo domingo esta semana pues ya les dije lo que se va a venir y pues nos vemos el próximo domingazo en el siguiente post con algún otro tema con otro comentario no lo sé así que bueno pero se ha gustado que este comentario es cliente para más de las compras renegados saludos y chau chau